Buenas noches, bienvenidos a Fondo, miércoles de periodistas, hoy, ombligo de semana, 21 de octubre, y es un placer, como siempre, saludarlos a través del 151 de Megacable, en toda la plataforma de Proyecto Puente, proyectopuente.com.mx, Facebook Live, YouTube, por todas partes, y estamos estrenando ya Potscats puntual, lunes, miércoles y viernes, ediciones que entrega Manuel Darjans, y después vamos a hacer otras entregas a través de formatos de Potscats Proyecto Puente, por todas partes, como la ves mi doctora, maestra Soledad Durazo, ¿qué dice? Muy bien, muy bien, excelente, felicidades a todo el equipo de Proyecto Puente que encabezas, y a los colaboradores, porque de eso se trata, de innovar, de innovar y de mantenerse siempre a la vanguardia, entonces creo que va muy bien. Muy, muy, muy productivo, luego, ven más, esta mesa incluso la vamos a poner también en formato, pero vamos empezando, así que, lo que se trata es innovar, mi meta, mi achievement es estar en el centro, doctor Jesús Moreno Brasso, bienvenido, con la corneta, un perifoneo, un megáfono en la catedral, es lo único que le digo que le falta. Para subir el rating como uno la ve. No, pero el rating no, totalmente, mira, no todas las semanas, no todos los miércoles tienen uno, doctora, la posibilidad de venir a una mesa con un personaje que fue destapado la semana pasada por un senador, a una candidatura ciudadana. O sea, si yo que pensaba, echarme para atrás con esta mesa, ahora pues no me voy a dejar con el candidato. ¿Cómo? ¿No cómo? O sea, el compromiso es doble de poder empujar una candidatura de esta naturaleza, de este tamaño. Ese calibre. No, imagínate, no, tenemos que empujarla. El potencial candidato. No, no, el potencial, no, no, yo creo que, yo creo que Durazo aceleró la salida precisamente cuando se dio cuenta de que había un destape aquí en Hermosillo de este nivel. No, dijo, vale más que llame, vaya, ¿no? Capaz que se alborota para la gobernadora. Sí, no, capaz que se alborota, le dieron la diputación. Oye, pero demos contexto por si alguien se perdió de la noticia o del destape del ofrecimiento de Dante Delgado aquí al doctor. Lo que pasa es que vino Dante Delgado el jueves de la semana pasada. Creo que sí. Estuvo aquí, sí, fue el jueves, estuvo con Ricardo Bursi, con Jorge Álvarez Maynes y le deslizó la posibilidad aquí de, bueno, lo destapó como candidato, pues, ciudadano. Dice que Movimiento Ciudadanos, le dice Movimiento Ciudadanos se nutre, pues, de ciudadanos de diferentes perfiles y nos gustan mucho los ciudadanos de los medios, ¿no? Luego, luego. Tomando en cuenta el perfil de la Dolores. Sí, exactamente. Yo le dije, anótame. Ahí está ahí. No, los reflejos del doctor, sorprendentes, los reflejos del doctor. No me descartes, le dije. Sorprendentes. Sí, me acuerdo que le dije. No, hombre, le dije como que no. No, muy bien, muy bien. Imagínate, no. Digo, yo sí creo que, exacto, hay periodistas políticos que han hecho muy buena carrera a nivel nacional, incluso internacional, ¿no? Pero no, 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 la verdad. O políticos que luego se van al periodismo, Julio Astillero, por ejemplo. Sí, por ejemplo. En San Luis Potosí. En San Luis Potosí. Quiso ser candidato al gobierno de San Luis Potosí. El mismo doctor Granado Chiapas, Miguel Ángel Granado Chiapas, fue candidato del PRD a gobernador en Hidalgo, que ahorita vamos a comentar Hidalgo. Carmen Aristegui fue consejera electoral también, ¿no? ¿Ah, sí? Creo que sí, no recuerdo si nuestra amiga Carmen... Beatriz Pagés, ha sido sanadora. Beatriz Pagés, sí, y periodista todo el tiempo. O otros que han estado... Yo ahí ya no estoy... Estoy abierto a esas carreras. El mismo Víctor Mendoza fue, por ejemplo, en Sonora, director de comunicación social, llamado Fabio Beltrón, es cuatro años. Él y Hilario, él y Hilario. Cuatro años estuvieron manejándole la comunicación. Fue director de LMAX, Víctor Mendoza. Le mandamos un saludo a Víctor. Y ahora es periodista. Jorge Morales, exilector electoral del Imparciario. Trabajé con él, un excelente periodista, que pasó por el gobierno Guillermo Padre seis años. Y después le fabricaron un delito y ahora ahí está. Digo, lo digo, lo fabricaron porque así fue, a mí me consta. Porque también a raíz de que íbamos a conocer... ¿Qué sigue manejando comunicación social, pero ahora del equipo? De Cruz Azul. Es decir, yo creo que es válido. En el conflicto, ¿no? En el conflicto que trae la cementera con Billy Álvarez. Sí, por eso es el vocero. Billy Álvarez, el vocero de una de las partes. ¿Se vale? Sí, por supuesto. Mientras uno ejerce en ese momento lo que te corresponde. Por supuesto que se vale. Además, aquí que somos comunicadores también, por supuesto, y se vale gestionar la comunicación social de las empresas, se vale gestionar comunicaciones corporativas. Para eso estudiamos. Digo, que otros u otras los anaticen y quieran puritanismo. Bueno, eso allá... No, pues hay cada quien que riegue su milpa como quiera. No, por eso te digo. No, a lo que voy es que yo ya no me siento con esa autoridad moral como alguna vez uno tuvo un error cuando quieres comerte al mundo y quieres que, no sé, que pretenda. Pero me refiero que no me... Yo no descalifico ya esas carreras. Pues a la gente que se ha ido a la política, que ha estado en puestos claves como los que mencioné, y que intentan volver y que han vuelto adelante. Digo, mientras haya una congruencia entre el decir y el hacer. Es que, ¿qué es lo que enriquece a la persona? Las experiencias. Justamente eso te iba a comentar. La vida tiene etapas, tiene momentos, perdón por el lugar común. Y si tienes una oportunidad de ser servidor público y hacerlo bien, ¿por qué no lo vas a hacer? Y el hecho de haber sido en un determinado momento y ya después dejas de serlo y te reinsertas de nuevo o en la academia o en el periodismo o en una actividad empresarial o en la consultoría, pues estás en tu legítimo derecho de que así sea. Yo no sé cuál es el problema. Como bien dices, lo que pasa es que si hay gente que sataniza con puritanismo ese tipo de derechos que cualquier persona tiene. O cualquier periodista. Sí, sea periodista o sea de la labor que sea. Por favor, digo, yo no creo que haya un periodista que pueda decir que su carrera es limpia de errores. Empezando por el New York Times, siempre yo lo impartí de clases, lo estudié, estuve en Estados Unidos estudiando el modelo de periodismo que es el mejor diario del mundo. Pero el mejor diario del mundo en el 2003 justificó una guerra contra Irak bajo un documento o documentación falsa por que el gobierno de George Bush decía que había armas masivas, el gobierno de Saddam Hussein. No fue cierto. Y todos los medios de Estados Unidos la compraron y el New York Times pidió disculpas y después te lo dice un Bob Woodward, nos lo dijo en octubre del 2008, hace 12 años. Ahí me marcó mucho porque yo tenía el periodismo de Estados Unidos aquí. Pero además, ¿qué personaje te lo dijo? Bob Woodward, en un taller, yo le dije a ver, Bob Woodward, en un taller de manejo de fuentes que tuvimos ese nivel. Bob Woodward es el, junto con Carl Bersen en el 72, que en el 72 tumbaron a Richard Nixon. Exactamente. Dije, ¿por qué pasó? Si el Estado, tú me estás hablando de rigor periodístico, si Estados Unidos tiene una escuela de periodismo de libertades y por qué la prensa de Estados Unidos no detuvo y fue parte de un informe falso de George Bush que costó miles de vidas. Y me lo contestó así, We Were Wrong, nos equivocamos en inglés. Nos equivocamos y es por eso. ¿A qué voy? A estén. O sea, es decir, entonces, pero, entonces, el quien quiera un medio que no se haya equivocado o en un periodismo, en fin, es un tema muy amplio, pero no nos ocupa, no nos ocupa porque hay tres temas muy buenos. Elecciones Coahuila-Hidalgo. Muy bien. Está también la renuncia de Durazo. ¿Y cuál es el otro? Sí, Fuegos. Ay, 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 vaya fuego. Oye, nada más, si me permiten, es que debo atender una solicitud, una réplica que en su momento me hizo el licenciado Ernesto Munro. Hace dos programas yo dije aquí que Ernesto Munro comulgaba con la idea de ir con el PRI y saliendo del programa en la noche me mandó un mensaje y yo le ofrecí hacerlo, darle el espacio en el siguiente programa, pero la verdad, las cosas que fue la semana pasada, ¿se acuerdan que nos metimos y se me olvidó? Entonces, atendiendo ese compromiso y ese derecho que tiene el licenciado Munro, leo textual el mensaje que me puso. Estimada Soledad, yo no estoy ni estaré a favor de hacer una alianza con el PRI, pero esa decisión se tomará en los órganos del partido integrado por el Consejo Estatal, Comisión Permanente y Comité Directivo Estatal. Yo jamás le he dicho a nadie de ustedes que iremos en alianza con el PRI. Hasta ahí el mensaje que yo hice público también en mi Twitter, pero atendiendo su derecho de réplica. Aquí está. Esto fue el 7 de octubre. En la mañana me entrevisté y me reiteró lo mismo, que no estaba segura la alianza, incluso destapó también a otro personaje que metió a la lista, Servando Carvajal, y dice que no. Aunque los que andan con Ernesto Gándara, muchos empresarios y gente que le andan operando, dicen que sí, que ya la alianza está amarrada. Es decir, incluso también se adelanta que Ernesto Gándara va a renunciar al PRI y va a ser candidato de las alianzas. Es decir, digo, ojalá que se vaya a sostener el PAN, sino pues están nomás pateando el bote. Es decir, si no van a ir, yo creo que ya deberían de levantar la mano a Ernesto. Si van a ir con Ernesto Gándara, yo no sé por qué la están pensando. Aunque yo no sé si el PAN tampoco salga ganando con esa alianza. La verdad yo no sé si el PAN, el PRI sí, Ernesto sí, pero yo no sé si el PAN salga ganando. La semana pasada veíamos aquí números de lo que representó para el PAN la elección de 2018 en Sonora. Yo creo que la elección del pasado domingo también nos refleja en otros ámbitos qué es lo que está pasando. Y yo vuelvo a decir quién necesita más la alianza, el PAN o el PRI. Claro. En este caso el PAN. Sí, pero pero si sacas a Ernesto Gándara del PRI, qué boquete le haces? O sea, cuánto cuántos pristas por el hecho de que renuncia al PRI dejarían de seguirlo y qué tan congruentes haría en determinado momento Ernesto Gándara, que todo el tiempo se ha dicho prista de renunciar al PRI. Sí, sí. Sí, entonces, pero 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 ojo, se supone cuando votamos por una alianza, no votamos por una alianza de partidos, votamos por una alianza que va a impulsar candidaturas que van a trabajar por 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 en general, no para partidos. Qué bonito sería, por ejemplo, que se repartieran los puestos desde el momento de conformar la alianza. Ah, tú trajiste cinco diputados y yo traje tres. Bueno, entonces tienes cinco alcaldías tú y tres yo. Tampoco tampoco creo que sea el sentido de una alianza, no? Sí, pero oye, finalmente lo que importa es la persona, no? El motivo de la alianza, no? Ya a la hora del gobierno decía Miguel Ángel Granado Chiapa, es otra cosa. Oye, yo hice una encuesta el viernes pasado. No me acuerdo qué día en Twitter. Preguntando quién sería, quién sería un ganador o quién podría? Quién tendría más posibilidades de encabezar una alianza ganadora? Puse por el lado del PRI a Ernesto Gándara y a Pedro Ángel Contreras y por el lado del PAN al aquí como un ro y a Antonio Cesarán. Y el 89 por ciento dijo, el 89 por ciento de más de dos mil trescientos que votaron, dijo que Ernesto Gándara era el que aseguraba una alianza ganadora. Pues es que es más posicionado, números, percepciones. Es el más posicionado, claro. Es el más posicionado. Qué dicen las elecciones de Hidalgo y Coahuila? Que si en Hidalgo el PRI gana todos los distritos y Morena se va a segunda fuerza. Coahuila. En Coahuila, en Coahuila, en los dieciséis gana el PRI, pero Morena sube a veinte por ciento, es decir, y el PAN se va a la lona al diez por ciento. Correcto. Y el PRI los mantiene y según Javier Garza, para citar la fuente, si hay un crecimiento de Morena, es decir, si hay un crecimiento como partido izquierda, pero también se nota que sin el fenómeno López Obrador de lo que fue en dos mil dieciocho, pues Morena no es lo mismo. Lo raro es que no hubiera crecido Morena siendo partido en el poder. Ese es el punto. El factor es López Obrador. El factor es López Obrador. Estar o no estar en la boleta es López Obrador. Mira, qué pasó? El dos mil diecinueve, qué pasó? Hubo elecciones en seis estados el dos mil diecinueve. Dos los ganó Morena. Barbosa y Bonilla. La doble B, no? Barbosa en Puebla y Bonilla en Baja California. Pero, pero ojo con el dato. Dos mil diecinueve. En relación con dos mil dieciocho, Morena tuvo tres millones de votos menos el dos mil diecinueve. Porque no es porque no estaba López Obrador. Porque no estaba López Obrador. Primer reflexión. López Obrador en la boleta es factor. Parece un lugar común, pero la mejor forma de pasar del lugar común al contraste es el resultado. Es el dato duro. Primero. Ahora, qué pasó el dos mil dieciocho cuando López Obrador fue candidato presidencial en los dos estados en cuestión, en Hidalgo y en Coahuila? En Coahuila, Morena, el dos mil dieciocho tuvo más de quinientos mil votos. El dos mil dieciocho. El PRI tuvo trescientos treinta mil votos. Es decir, el dos mil dieciocho Morena en Coahuila tuvo ciento setenta mil votos más que el PRI. El PAN tuvo doscientos ochenta mil. ¿Qué pasó en Hidalgo? En Hidalgo, este dato es impresionante. El dos mil dieciocho, ojo, estamos hablando de dos mil dieciocho Morena tuvo setecientos dieciocho mil votos. El PRI tuvo doscientos catorce mil. Tuvo quinientos cuatro mil votos más Morena el dos mil dieciocho en Hidalgo que el PRI. ¿Y ahora? Y el PAN tuvo ciento cuarenta y un mil votos. En los dos estados en los que el dos mil dieciocho Morena ganó, uno por una distancia de ciento setenta mil votos y otro por una distancia de quinientos mil votos, los perdió el domingo pasado. ¿Y para más? Los perdió el domingo pasado. ¿Por qué? López Obrador no está en la boleta. López Obrador no es factor o es factor al no estar, como lo quieran ver. Entonces, ahora, esa es una lectura y esa es una lectura y esos son los datos que arrojaron las elecciones. Ahora, ¿qué otras lecturas de la pluma pudiéramos poner en la mesa? Hay una estructura electoral en ambos estados. Me decía el otro día un colega periodista de ustedes, el PRI representado en lo más rancio del PRI en Coahuila. Pues ahora sí, como dijo que él haya sido como haya sido con los Moreira. Pero hay dos gobernadores, Omar Fallad y Miguel Riquelme dispuestos a retener la elección en su estado. Duros, sí. Duros, duros y la ganaron. Entonces, una lectura es que el gobernador que quiera empujar su estructura, que quiera defender su plaza, que quiera defender su estado, la puede pelear. Le tiene que entrar con todo. La puede pelear. O sea, ¿por qué? Porque se dieron cuenta que Morena como tal no es invencible. La estructura es clave. O sea, la estructura es clave. Morena trae un desorden político interno de proporciones mayúsculas. A nivel nacional, que tiene que salpicar hacia los estados, que salpica hacia abajo. Entonces, mientras no se pongan de acuerdo ahí, cuidado, es otra lectura. Y por qué no, como una tercera y esto termino, pues es un examen a fondo de la ciudadanía sobre la evaluación del desgaste del presidente López Obrador a casi dos años de distancia. Y ahí pueden poner todos los temas que gusten y manden desde los problemas internos de Morena que decíamos. El desgaste de gobierno, algunos escándalos que han salpicado al gobierno federal, la gestión de la pandemia, la crisis económica, la violencia en el país. Bueno, voy a hacer un corte interesante análisis. Estamos en a fondo. En la implementación de paneles y energía híbrida. Hospital San José de Remosillo. Comprometidos con la salud y bienestar de la comunidad. Innovamos para mantener a nuestros pacientes libres de coronavirus. Con la instalación de túneles y cabinas sanitizantes en todos los accesos. Además de un trash externo para atención de enfermedades respiratorias. Único con habitaciones con doble presión negativa y áreas aisladas exclusivas para pacientes COVID. Hospital San José. Liderazgo en atención médica y hospitalaria de Sonora. Grupo González R Automotriz. Desde 1946, tu mall automotriz de Sonora. En González R encontrarás vehículos de las mejores marcas. Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep y Ram. Además de super promociones y la mejor atención personal o 100% digital. En González R tomamos las medidas de protección e higiene necesarias para que puedas visitarnos de manera segura. Te esperamos en Boulevard Luis Encinas, esquina con Reforma. O llámanos al 6622 89 1400. Santo Valle sin salir de casa. Ahora con Cesty llevamos tu lista del súper hasta tu hogar con lo más fresco y todo lo que necesitas para estar sano y fuerte. Haz tu pedido a través de Cesty y ahorrate las filas. Ahora Santo Valle llega hasta tu casa. Descárga la app y compra mejor. Conéctate al mejor internet solo para las mejores empresas. Internet seguro administrado por fibra óptica de Metrocarrie. Ahora con redundancia. Non-stop internet. Incluye dos enlaces de internet activos por ruta diferente. Wi-Fi de última generación. Y firewall administrado. Que lo hace el internet más estable y seguro nunca antes visto. Necesitas más razones para cambiar tu empresa a Metrocarrie. Cámbiate ya. Volvemos a fondo desde Hermosillo para todo el estado a través de 151 Megacabli en Meganoticias y en toda la plataforma de Proyecto Puente. Facebook, YouTube, ProyectoPuente.com.mx. Estamos estrenando Potscats puntual. Suscríbase en Spotify, en cualquier plataforma Potscats. Ahí usted lo escucha con Manuel Darjanz, un producto más de Proyecto Puente. Y si usted tiene, vaya o cuando se desplaza en la mañana en su carro, en el 88.1 FM, la voz del PITIC, Proyecto Puente. Está dando unos datos duros e interesantes. Jesús Moreno, esta soledadurazo, su servidor, está haciendo un paralelismo de los datos del 2018 de la elección de Hidalgo y Coahuila. Con lo que arrojó la elección del pasado domingo, donde refrendó el PRI los 16 distritos en Coahuila. Y la mayoría de municipios en Pachuca y cómo con el efecto López Obrador-Morena se va a las nubes, se fue en el 2018. Pero ya sin López Obrador volvieron las aguas a su nivel y el PRI refrenda. Y la conclusión del siguiente bloque fue, a ver, el gobernador que quiera pelear su plaza, es decir, su estado, o los PRIistas que quieran dar la pelea frente al poder de Morena, lo van a hacer. Vamos a traer eso a Sonora. Es decir, ¿qué significa? Porque exacto, yo también creo, coincido con lo que decía también Jesús Moreno, para poner en contexto a quien se va conectando. Yo creo que Morena trae ese desorden a nivel nacional. En dos años no se han preocupado por el partido. Se han peleado, se han acusado, no han hecho estructura. La estructura del 2018 yo no creo que esté funcional todavía. Y ve a Sonora, sin un liderazgo claro, tiene que venir ya Alfonso Brazo, que lo vamos a vincular el tema, para que ponga orden. Porque ahorita Morena entró a esa fase también de desorganización, en donde su dirigencia nacional está en el limbo. Imagínate, es decir, con lo que está pasando en Morena, no ha habido una seriedad y formalidad política. ¿Por qué? Porque todo gira alrededor de López Obrador. Y creen que Andrés Manuel López Obrador va a ser eterno y va a ganar elecciones. No es cierto. Ahí está otro mensaje con Coahuila y Pachuca. Además, con Hidalgo, hay un desgaste de gobierno natural. Es lógico. Eso es lógico. Es lógico, más centrado en la persona del presidente. Es un grave error para estos tiempos. Es un grave error. Entonces, yo sí creo que Morena tiene mucho que hacer, tiene mucho que trabajar para el 2021 en Sonora. Además, con el espectáculo del horror en Cajeme, con una autoridad, en verdad, seriamente rebasada, con un buen gobierno severamente cuestionado, como Naujoa, ve el corredor en Parme, Guaymas. Es decir, ve los municipios. Nogales, no se sabe nada de Nogales. Y la que realmente está dando la batalla, y la que ha dado mejores números, es Celida López, con Hermoncillo. Es decir, y que tanto se quejan de ella, un ala morenista, que por su pasado panista. Bueno, sí, pero en los números, es la que trae mejores números. Pero derivado de su personalidad, sin duda, de su capacidad también. Y de su oficio político. Totalmente. Porque ya venía abragada en el que ser político. En la política, por eso. Yo creo que esto, a ver, cómo vincularlo con lo que está pasando, Jesús. Porque esos números reflejan eso, de que el 2021 no va a estar López Obrador, y el 2021 en Sonora es otra cosa. Va a ser otra cosa. Y aquí la elección va a ir, va a ser una lucha de clases políticas, que no le asegura el triunfo. Hasta hace unos días, deslizábamos aquí la posibilidad, y lo veníamos haciendo, y yo asumo esa parte, porque yo lo he dicho, que me daba un tufo de un posible pacto de entrega, del pacto de transición, más o menos pactada, del PRI hacia Morena, en el estado de Sonora. Sigo sin ver, y confieso, no sé si lo debería de ver ya, pero sigo sin ver a una estructura acuerpando a un candidato del PRI. Llámese Contreras o llámese Ernesto Gándara. Sigo sin ver todavía esa parte de la película, ese fenómeno. Ya lo vi en Movimiento Ciudadano, con las proporciones guardadas, cuando viene Dante, y una estructura, Verónica Delgadillo, Álvarez Maínez, y empujan a Ricardo Burst. Ya lo vi también con la estructura local, impulsando a Alfonso Durazo, y la salida de la renuncia ahora del gabinete presidencial. Ya veo claridad ahí. No veo claridad en quién va a encabezar los esfuerzos del PRI al gobierno del estado. ¿Por qué estos primeros antecedentes? Porque, como bien decía Luis Alberto, esto puede llevar a que otros gobernantes se envalentonen y puedan decir, ah, entonces, pues no son invencibles. Si es posible, la plaza se tiene que defender. Eso lo voy a ver sí y solo sí cuando vea ya que hay un apoyo por parte de una estructura, entiéndase PRI, entiéndase gobierno del estado, hacia un candidato. También entiendo, también entiendo... Es que sería darle el beso del diablo también, Ernesto. No puede salir el PRI a apoyarlo. También entiendo que se está cocinando una posible alianza electoral de entre varios partidos, particularmente PAN, PRD, junto con Ernesto, y eso los tiene un poquito frenados. Pero esto de que va a pasar en cuestión de días, esto va a ocurrir. Yo en cuestión de tiempos entiendo lo mismo, que esta semana habría de darse esa reunión allá en México con los dirigentes de los tres partidos políticos, PAN, PRI y PRD, para simplemente... Alito, Marco Cortés y Zambrano. Exactamente, para ya establecer el acuerdo de ir en alianza en Sonora, impulsar lo que sería la candidatura de Ernesto Gándara. Hasta ahí, hasta ahí es donde tengo entendido. Entiendo también que Ernesto Gándara ha procurado cuidar un poco las formas. La gobernadora acaba de rendir su quinto informe de gobierno. Después de rendir el quinto informe, hay un periodo de 10 días, 8 o 10 días, para la propaganda respectiva. Y esta semana ya estaría saliendo Ernesto Gándara para expresarse más claramente y delinear más lo que sería la idea, su idea de la alianza. Pero efectivamente, por otro lado, creo que la gobernadora también ha guardado mucho las formas en cuanto al apoyo expreso hacia, en este caso, el PRI. Si acaso el discurso que tuvo hace dos semanas en el marco del Consejo Político donde dijo la gubernatura no se cede y que fue a dar ese mensaje político. Si acaso eso, probablemente es cuestión de tiempos, entonces estaríamos ya y esta salida de Alfonso Durazo del gabinete de alguna manera empuja también o acelera los tiempos para que para que la boleta esté más delineada en Sonora, ¿no? Sí, bueno, Alfonso la anunció desde hace tres semanas cuando, ah, pues con la visita del presidente de la vispe sí, movió todo el tablero, aceleró nombramientos, aceleró eventos, aceleró mensajes, es decir, porque pues es el candidato a vencer hasta ahorita, ¿no? pero yo sí creo que reitero y yo me voy a ir de aquí hasta el siete, ¿cuándo es la elección? ¿el qué? Seis de junio. Seis de junio, domingo seis de junio. Hasta que yo no vea otro resultado diferente, yo veo una elección competida, cerrada. Muy competida. Ahorita Alfonso y Morena traen siete, diez puntos arriba de Ernesto. Diez puntos, ponle. ¿Cómo andaban las encuestas en Hidalgo y Coahuila? No, no, pero es muy poco. A ver, estábamos hablando desde Sonora diez puntos. Andaba Morena arriba. Andaba Morena arriba en las encuestas. Es muy poco, es muy poco. Me dicen unos, no, y es que ninguno ha estado todavía en el terreno, ninguno ha sido candidato a gobernador. Sí, ya han sido candidatos a senadores los dos, ganó Ernesto Gándara, en el 2006 perdió Alfonso Durazo, pero los dos son de trayectorias políticas. Ricardo Burs también no han ido a una candidatura a gobernatura, es otra cosa. Es decir, es que no tienen, Alfonso Durazo no tiene experiencia en gobierno, pues ninguno no la tiene, cada quien tiene en sus áreas, a ver, como tampoco la tenía Eduardo Burs, no la tenía Memo Padres, tenían carrera legislativa, como la tenía Claudia Palovich, una carrera legislativa también, Así es. Armando Artenogales, una carrera legislativa, Manifero Beltrones, carrera legislativa y la subsecretaría de gobierno, a ver, por lo menos los últimos, Rodolfo Félix Valdés, que era secretario de Comunicaciones y Transportes con Mendelea Madrid, tampoco la tenía el mismo Armando Biedrich, es decir, no tienen experiencia ninguno, bueno, ha sido alcalde, Ernesto ha sido alcalde de Hermosillo, y Ricardo de Cajeme, pero gobernar el Estado es otra cosa, sin duda, entonces, yo creo que los tres y los cuatro, porque no sigo viendo a alguien, digo, estoy acotando eso porque yo no veo seriedad en el PAN, Ernesto dice una cosa, perdón, Ernesto Munro dice una cosa, pero muchos panistas y muchos priistas gandaristas dicen otra, es decir, que si en realidad la alianza va, le van a levantar la mano a Ernesto, que yo no veo la verdad malo, pero por qué están diciendo que no, si ellos saben que han ido cuidando las formas, yo creo, y estirando la liga, ¿no? Sí, estirando la liga en negociaciones, elevando el costo, elevando su costo, pero el candidato va a ser Ernesto Gándara, entonces va a ser Ernesto Gándara, Alfonso Brazo y Ricardo Bursas ahorita, si se viene Ana Gabriela Guevara, digo, va a competir, pero en realidad, digo, sabemos que Ana Gabriela Guevara, las posibilidades para ganar hasta ahorita son pocas, hasta ahorita, ¿no? Es decir, se dividiría más el voto, Ana Gabriela y le diera más el voto, punto. ¿Quién otro candidato a gobernar? ¿Qué otro vas? ¿Qué otros ves? Del PAN a nadie se la van a dar, van con Ernesto. Munro menciona seis para la gubernatura, yo digo, es parte pues del discurso. Él lo tiene que decir, pero la mesa como aquí hay análisis, aquí tenemos que interpretar lo que ellos dicen, digo, el PAN le va a levantar la mano a Ernesto Gándara. Con que tuvieran uno de peso en el PAN, pues no. No, pero aparte, uno de peso que tuvieron. Pero aparte está, con todo respeto, en la lona, el PAN. Sí, al que más le beneficia esta alianza exactamente. Sin duda. Él lo necesita, el PAN lo necesita más. Sí, sin duda. Yo creo que el PAN debería ya, está jugando al tío Lolo, que le levanten la mano a Ernesto Gándara. y como dicen, dicen, con Ernesto Gándara, sí, pero si renuncia al PRI, y hace unos programas, tú decías, como si, renunciando al PRI, se le quita su prisma. Ahora, ese es un dato bien interesante. Supongamos que la elección va de tercios, los tres precandidatos ahorita. salieron del PRI. Los tres tienen su origen en el PRI. Son tres perfiles y es bien importante empezar a analizar los perfiles. Son tres, van a haber tres candidatos cuyo origen es PRIista, dos con carrera muy política y uno con carrera más empresarial que política. Pero si ustedes revisan, si ustedes revisan, y la gran pregunta que les quería hacer es, si buscamos querer establecer un contraste, porque las elecciones finalmente son eso, buscan contrastar para que el electorado pueda definir en el producto A, el producto B o el producto C. Si queremos hacer un contraste, los tres perfiles con todo respeto se parecen muchísimo en la parte ideológica, en la parte política, en la parte pragmática. Es cierto. Durazo y Ernesto trabajaron juntos. Incluso han trabajado juntos en el PAN, con gobiernos del PAN, con Vicente Fox. Es cierto. Entonces, yo veo a varios universitarios y varios perfiles, liderazgos como medio de izquierda o que enarbolan banderas de izquierda apoyando desde ya Alfonso Durazo. Y les digo, a ver, me preguntaba qué les representa de izquierda Alfonso Durazo, por ejemplo. No es un político de izquierda Alfonso Durazo. No sé si ustedes lo vean, pero yo no le veo a la izquierda por ningún lado. A ver, pero en el 2006 se unió al proyecto López Obrador, tiene 14 años con López Obrador. Sí, fue el diputado del PRD. Pero si te vas a esa tampoco, por eso. No, no, por eso, por eso. A ver, perdón, Luis, a lo que voy, a lo que voy, a lo que voy, es que el contraste por ahí no va a ser, es a lo que me refiero. Los perfiles son muy parecidos y el contraste por esa parte ideológica no va a ser. Yo tengo mucha curiosidad por ver las propuestas, mucha curiosidad. Tu nueva instalación de paneles solares es 100% deducible de impuestos, ahorra y ayuda al medio ambiente. Cotiza hoy en Greenergy Paneles Solares. Envía tu recibo al WhatsApp 6624-336571 6624-336571 Hospital San José de Remosillo Comprometidos con la salud y bienestar de la comunidad innovamos para mantener a nuestros pacientes libres de coronavirus con la instalación de túneles y cabinas sanitizantes en todos los accesos además de un trash externo para atención de enfermedades respiratorias único con habitaciones con doble presión negativa y áreas aisladas exclusivas para pacientes COVID Hospital San José Liderazgo en Atención Médica y Hospitalaria de Sonora En Mitsubishi Hermosillo te ofrecemos autos de máxima calidad 100% japonesa por eso son los más duraderos ahorradores de combustible y con la mejor garantía de México 7 años de defensa defensa sin límite de kilometraje estrena tu Mitsubishi con múltiples opciones de financiamiento y el mejor respaldo de servicio y refacciones te atendemos en línea a domicilio o en nuestras oficinas Mitsubishi Hermosillo Boulevard Navarrete 177 casi esquina con olivares teléfono 6622 361400 Buenas tardes bienvenidos a Winstar ¿cuánto le vamos a cargar hoy? tanque lleno por favor claro que sí hoy como cada mañana en BDH Baterías nos levantamos mirando hacia adelante porque sabemos la importancia de iniciar un nuevo camino sigamos juntos en el camino BDH Baterías experiencia a tu servicio volvemos en a fondo último bloque ya desde Hermosillo en el 151 de Megacable Meganoticias y en toda la plataforma de Proyecto Puente Soledad Durazo y Jesús Moreno ya para finalizar vinculábamos como hay un vamos a decirlo paralelismo una similitud entre Ricardo Burs Ernesto Gándara y Alfonso Urazo que los tres vienen del PRI exactamente el mismo origen origen yo decía nomás a ver pero si nos vamos a eso pues también López Obrador viene del PRI claro López Obrador fue un prevista la primera parte de su carrera en el 88 renuncia junto con Cuáctemo Cárdenas para irse a formar el PRD es decir yo no creo que sea origen destino finalmente ¿por qué? porque no puedes encasillar a uno y decir que porque está en un partido ya es lo mismo que los demás digo no va a ser de personas tiene que ser una elección de contrastes va a ser y debe de ser una elección de contrastes muy grandes si quieren realmente convencer van a ser las propuestas los estilos las formas el mensaje es decir cómo logran conectar los candidatos con la gente cómo logren digitalizar su mensaje también porque vamos a tener elecciones ya no van a reinar quien las fotos de grandes eventos van a ser riesgosos no ahora las fotos de grandes concentraciones se van a cambiar por el número de likes o reproducciones del video o compartidos y conectados exactamente reproducciones si no totalmente digo bien eso va a ser las plataformas van a tener un papel muy importante porque van a ser donde los candidatos van a poder conectar a la gente exactamente las plataformas digitales sus páginas los canales de televisión y todo eso los que estamos ahí pero sí creo que ya viene durazo a ver así lo dijo hoy en la mañana en Palacio Nacional en este momento puedo decirles a ustedes que he decidido atender el llamado de la militancia de Sonora para buscar la gubernatura del Estado consecuentemente presentar mi renuncia a esta oportunidad de carácter histórico que me brindó el presidente de la república pero en este momento puedo decirles a usted bien parte de lo que dijo Jesús ya viene atender el llamado de la militancia es así como se encapricharon las bases es la versión actual la versión aquella de los priistas se encapricharon las bases estaba muy posicionada en el imaginario ahora vamos a tener el llamado de la militancia pues ya lo que lo que se veía venir desde hace mucho tiempo desde hace meses pues ya cuando llegará el doctor Durazo Sonora pues no sé pero me imagino que ahora en noviembre ya estará por acá cuando entregue la secretaría finales de octubre quizá si por ahí finales de octubre que significa bueno si quieres primero de alguna manera pues ya es formalizar el arranque un arranque muy anunciado que se cumplió con las formas de que el consejo político de Morena lo ungiera o lo mencionara como como una pieza importante hubo ahí un grupo de más de 300 firmantes que se oponían o que se podía interpretar como una reacción a esa definición o determinación del consejo político de Morena pero entre los nombres que yo revisé yo revisé la lista la verdad las cosas no encontré ningún liderazgo así si ayer circuló ayer te lo mandé por ahí circuló por pdf más de 300 simpatizantes de Morena pidiendo una elección decretiva transparente como diciendo no a la tómbola no sé si procesos democráticos cosas que como movimiento no tiene perdón Morena pues ningún partido ya no tenemos la última elección democrática en Sonora fue en bueno 2009 el PAN la hizo acuérdate con Guillermo Padrés el Dolores del Río y Gustavo pero antes la del 2003 la del 2002 ya no ha habido esos eventos en donde Eduardo Burs venció a López Nogales y a toda la maquinaria venció contra Alfonso Molina los aplastó en donde Ramón Corral ganó en un proceso interno a Francisco Burques era fueron elecciones nos tocó vivirlas fuertes democráticas que se fueron acabando Dolores del Río Javier Gándara muy fuerte se acuerda César digo los candidatos van a ser designados como está siendo designado Ricardo Burst como va a ser designado por una alianza el mismo Ernesto Gándara que van a hacer esa también formalidad va a decir renuncio al PRI y el PRI le va a levantar la mano digo por favor como también aquí el presidente pone Alfonso Brazo no hay ningún partido hasta eso comparten las similitudes los tres partidos porque también no puede decir Ricardo Burst llegó a un partido en donde Modores del Río se creía segura había trabajado por una candidatura y llegó y la desplazó Ricardo Burst se fue y se arregló con Dante Delgado y llegó a ser candidato también no fue un estilo democrático no me vaya a decir que Ricardo Burst hizo democracia no eso es pragmatismo los tres son a ver lo que va a hacer Ernesto Gándara es también pragmatismo renunciar y van a decir pero es que no le conviene renunciar ¿cuál de los tres partidos? si lo hacen PRI, PAN y PRD ¿quién aporta más votos? compásen la elección anterior inmediato anterior el PRI ah totalmente sí por supuesto el PRI es pero es durazo el tema pero la cuestión es que le estoy contestando en el sentido a ver los tres campeones a los tres parten esas similitudes son pragmaticos podemos decir vino es cierto ahora son la militancia en las bases pero los tres están igual los procesos democráticos en los partidos en Sonora se acabaron por supuesto ya se acabaron además había una unanimidad hace mucho que era Alfonso Durazo Morena no veía a nadie más es que no tiene más ¿quién? si no era Alfonso Durazo ¿quién? exactamente en el PRI si no es Ernesto Gándara ¿quién más? sí claro es decir que no tenga el perfil para poder dar una pelea por favor es decir yo creo que deben de tener esa madurez para decir lo aceptamos porque hay un consenso mayoritario a los candidatos es decir o a los arreglos que haya podido llegar alguien u otro como en el caso de Ricardo Bus que llegó de último momento entonces y si viene la Gabriela Guevara va a ser designada por el PT y los pleitos que trae con el presidente así es digo entonces la democracia va a ser en la urna yo creo que tenemos que ocuparnos para lo que va a haber en la urna pero Durazo querías decir algo porque es un fenómeno que se da yo creo desde acuérdate Carlos Amando Viebrich como el mismo Luis Echeverría tuvo que cambiar la constitución para que fuera un para bajarle la edad bajarle la edad para ser candidato a gobernador y gobernador es decir porque fueron las personas más cercanas en la Cámara de Diputados que también operó cosas como secretario de Gobernación y después fue un gobernador consentido hasta que después vino el rompimiento porque lo veían como una amenaza presidencial pero Durazo es decir bueno el mismo Rolfo Félix Valdés que del gabinete se viene a ser candidato a gobernador Mario Fabio Beltrones también tenía muy buena relación con Carlos Salinas de Gortar y gracias a esa buena relación la operación la información es un hombre de información Amalio fue el candidato a gobernador en el 97 Armando López Nogales fue un acuerdo con Cedillo se brincaron a Amalio pero con una plaza acordada como le fue a Beltrones Burs es el que rompe esa tradición Burs la rompe y ha sido un fenómeno que no se ha vuelto a repetir en el Estado Eduardo Burs de al menos en los últimos 60 años digo desde el 76 para acá Jesús ibas a decir algo a ver haciendo ese paralelismo rápido en el 82 bueno Samuel Ocaña aquí en Sonora pero las intervenciones presidenciales de la historia moderna por ejemplo no esas son uso y costumbre son uso y costumbre pues no o sea no con excepción de Burs que fue a pesar del gobernador en ese tiempo López Nogales candidato que tenía su candidato que era Alfonso Molina y que incluso tuvo hasta sus intentos por hacer una especie de prisionora ¿se acuerdan? Eduardo Burs pero los de ahí en fuera todos todos han operado más o menos igual sí antes sí ¿Soledad? ¿Ibas a decir algo? No me quedé pensando ¿qué vienen a ofrecer? ¿qué vienen a ofrecer? Alfonso Durazo ese es el punto ¿qué ofrecería Ernesto Gándara? ¿qué ofrecería Ricardo Burs? el punto es ese el punto es ¿qué van a poner en la mesa? agua una cosa es lo que van a ofrecer y otra cosa es lo que van a ofrecer en función de los resultados que han dado claro eso es allí creo que hay que poner el ojo también para que el electorado sepa cuando tú contratas a alguien pides una currícula ¿no? aquí en la empresa como mero dato porque se trata de durazo el tema ahorita que lo preguntaba Luis como mero dato entre enero y septiembre de 2020 Sonora registra 1.170 homicidios dolosos entre enero y septiembre 1.170 homicidios dolosos esto es casi un 30% más que el 2019 en el mismo periodo de tiempo un primer dato ¿esto qué significa? o sea está bien 1.170 ¿pero qué significa? bueno ubica Sonora entre los siete estados con mayor índice de homicidios dolosos del país después de Guanajuato Baja California en ese orden el Estado de México Chihuahua Jalisco Michoacán y Sonora entonces yo me imagino que el doctor Durazo debe traer una narrativa para explicar para explicar por qué está la situación como está me imagino que ese va a ser su su punto débil ojo no estoy inventando ningún dato son del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en esta lógica entre enero y agosto de septiembre de 2020 ¿se acabó? ya nos vamos la próxima gracias buenas noches nos vamos